¡Libertad! ¡Esta es la sede de Comisiones Obreras! Un sindicato de clases sociopolíticos, solidarios e internacionalistas, que es un sindicato constructor de democracia cuando no había democracia en este país, constructor y que recibió solidaridad de múltiples países cuando más lo necesitábamos. Y desde el primer día la causa saharaui ha tenido su sitio a través de los compañeros saharauis y de los decenas, centenares y miles de compañeros de este sindicato que se sumaron al pueblo saharaui de forma solidaria y hoy se consideran tan saharaui como vosotras y vosotros. Así que muchas gracias por venir a la invitación. Permitidme una referencia personal, son muchas las personas que hoy seguro que están aquí pasándolo bien de encontrarse en su sindicato rodeado de banderas saharauis. Pero aquí está Miguel Tastro, un saharaui mar, el que me invitó y me presentó los representantes de la la marcha. Cada día es una jornada, cada día es una conquista que culminará en Madrid y ahora le pasó la palabra a Lucia López, la secretaria general de la Comisión de Valería Lado, que además estaremos y ya estará de estar con vosotros en la seta. Simplemente esta es nuestra casa, tenemos convenios, tenemos acuerdos, pero sobre vosotros lo queremos, compartimos corazón, compartimos proyecto y le deseamos una pronta recuperación a Brasilia. Y, por favor, se ve clarísima que este sindicato va a estar con vosotros visualizando que existe una guerra, que existe una agresión al pueblo saharaui, que hay una normativa internacional que hay que cumplir y que las Naciones Unidas, la Comisión Europea y el Gobierno de España tienen que reconocer la agresión histórica y actual que viene sufriendo el pueblo saharaui, que es una causa de justicia, de libertad y de derechos humanos. Todo nuestro ánimo, nuestra solidaridad, y hay que tener a la Comisión de Obreras cada día que lo necesite. Muchas gracias. Y el trabajo compartido de Comisiones Obreras en el pueblo saharaui, no solo porque sea un compromiso debido de justicia, sino porque también que el pueblo español tiene que sentirse cómplice y tiene una deuda histórica también con el pueblo saharaui. Nosotros, desde Comisiones Obreras, vamos a instar a todos los gobiernos, no solamente al español, sino también a las instancias europeas e internacionales, a que cumplan de una vez por todas que el Sahara sea un Sahara libre y que esa deuda de una vez por todas se pague. Sobre todo, teniendo en cuenta las últimas agresiones donde vemos que el pueblo marroquí está siendo además utilizado por el régimen de Marruecos para volver a chantajear al gobierno de España para que no cumpla ese cometido que tiene y esa deuda histórica que tiene con el pueblo saharaui. Por tanto, nuestro compromiso, nuestra solidaridad y nuestro pender la mano para compartir este camino para que el Sahara sea de una vez por todas no se ha dado un Sahara ahí. Compañeros y compañeras, el Sahara vive ya que a la vez le dan la más nueve para el Sahara de la economía. La respuesta es la única de la economía. La respuesta es la única cosa que tiene la vida.